Tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos junto a ti Pienso que tal vez me amascaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame y mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, 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 bésame